Hola amigos de youtube, soy BuenAntonio80 y estamos aquí en BuSimulator He creado una ruta en este lado, más que nada para ganar algo de dinerito Es por aquí, por la parte del distrito industrial y por el distrito este de InderCity Digo, voy a coger esta zona de por aquí, que por este lado no lo he visto y aparte creo que será bastante más rápido la rutita esta Uy, madre mía, que mareo Así que vamos allá Vamos a acelerar Y nos vamos A ver que nos ocultamos un poco aquí Vamos a ver esta zona de aquí, no la he visto Pues siempre con la tontería de, creo una ruta y creo la ruta tal, no, la ruta ahora la voy a crear yo Porque me sale de ahí de mis bolitas Mira, ahí está, es de la camiseta de Herbeti No vaya a pasar ahora, eh Que está en rojo Eh, la madre que te... Hidio tío, de verdad Vamos, yo es que de tráfico parece que me estoy quedando pegado, porque vamos Me ponía para girar, pero claro, no vi yo si ponía que podías meterte por ahí Vamos a ver, vamos a esperarnos aquí, que se vaya Esther y nos metemos ahí Ahí Vamos, pim, pam, pum Vamos a ponernos aquí en la caja, que vendrá alguien One ticket El que estudiante con esa cara Ah, sí, claro, estudiante Mi padre estudió también Vamos a ver, tengo que darte niña, niña chiquitita De dos añitos ¿Cuánto me da? Ah, cinco, no Venga Venga Venga, adiós Thank you very much ¿Dónde va ese hombre, por Dios? Con las prisas Uy, la buena es que hay ratón, de verdad, perdonadme No... por el mareo Voy a girarlo así lentamente Y nos vamos Vamos para allá ¡Adiós! Nueva parada, King Road Hedge ¡Vamos! Vamos para allá A ver... ¡Frena, frena, frena despacito! Este tiene el pedamu... El man este le pisa, bueno Y pega una frenada que parece que se van a salir la gente del autobús por aquí ¡Guapa! ¡Palito! Uy, cuidado que el marido me va a pegar Yo, de verdad, perdonadme, pero no sé por qué ¡Voy, pringao! No sé por qué se me pone la sensibilidad en este juego Del ratón súper, súper épica, vamos Que giras así un poquito, una mijita Y... tendré que mirar a ver Si está... si hay algo ahí, bate De hecho, podemos mirarlo ahora Vamos a pararnos un momentito Mira, aquí está un semáforo, me paro Ahí... Vamos a mirar Porque es que ya estoy ya... De verdad chicharrado con lo de... Lo del ratón Vista... ¡Madre mía! Ahora sí que da gusto, tío, si se ve ahí el volantito y todo guay. Ahora sí, tío. ¡Lolololololol! Creo que me he colado un poco, ¿no? Podría haberlo acercado un poquito más. ¿Cómo está contando esta mujer? Vamos a poner esto. Ahí. Paramos, pim, pam, pum. ¡Ole! Pone, a ver, ole. ¡Buenos días! Un viaje enorme, hombre. Claro, por supuesto. Usted no será un ladrón, ¿no? Porque es muy educado usted. Tiene cara de chorizo, de mover la caja, ¿no? Un estudiante, tío. En serio, con esa cara. Madre mía. Venga, vale. Estudiante. Ay, perdón. Un estudiante, un... Estudiante, ¿no? Ah, no, dos estudiantes. Perdón, perdón, perdón. No había visto bien todo, perdón. Vale, son dos... Y dos. Gracias, queridos. Gracias, queridos. Gracias, queridos. Me perdí, ¿eh? Vale, vamos al lío. Vamos a darle de aquí. Vámonos. Ya, tío, pues se quedará la vista... Como un poco demasiado alejada, ¿eh? Ya me diré... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El siguiente stop, Elm Street. Que ha dejado... Hostia, ¿verdad? Que he dejado un pasajero en tierra, no entiendo. ¿Qué ha pasado, tío? Pero qué ceto. No sé qué ha pasado. Algo ha pasado que ponía algo de un pasajero en tierra. No me da tiempo leerlo. Lo veré después. He caído y me he hecho daño, porque te dejo... Oh, oh, yeah. At least that's what the doctor said. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo se ha metido ese ahí! ¡Este es Chumaque! Ah, vale, que se habrá caído, pero no en el autobús. Yo es que me acobronado, como ha dicho, de los del arrodillamiento y tal. Ay, madre mía, qué sufrimiento. Digo, ahora se ha pegado este un piñaco y me va a echar las culpas de que yo he sido que le he provocado las dolencias anales. Vamos a tener que poner el campo de división un poco más cerca, ¿no? Da mareo, ¿no? Venga, tú, pasa, venga. Ahora vais a pasar a todo el pueblo, ¿no? Ahí vamos. ¿Qué huele a pan quemado que estás hablando, tío? Madre mía, pan quemado. ¿Habrá comido alguien una tostada y se la habrá comido quemada? ¡Ey! Ese hombre que hacía... Parecía que había salido el tío de ahí. Nosotros vamos a volver el mismo a... Un viaje normal. Eh... Uy, me ha pagado normal. Dos viajes normal. Y me da cinco, le tengo que dar cinco y uno. Venga, fuera. Un viaje normal. Ahora tengo que darle aquí. Venga, otra. Gracias a ti, señor Roleto en Meyes. Vámonos. Ahora espero que no haya nadie que se haya quedado en tierra, porque vamos, yo ya lo flipo. Estoy sorprendido por lo que ha pasado, que ha puesto... Se ha quedado un pasajero en tierra. Vamos a dar paso. Un paso de cebra. Vamos a tener que pararnos. A ver, sin todo modo miramos a ese cuerpo divino. Hoy, 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 la pelirroa. Se están peleando. Se están peleando las dos. Pelea de mujeres. Venga, culito. Vámonos por aquí. Me monto. Claro que sí. ¿Por qué no? Maldito intermitente, tío. Yo en mi coche, en los juegos del EuroTrux y todo esto, le das una vez al intermitente. Le das otra vez y se quita. Pero en este no. Tienes que darle al contrario para que se quite. No lo entiendan. No me preguntéis. Sí, he hecho una transferencia. No he tenido un problema. Sí, sí. No he tenido un problema. No hace un buen día. Pues está muy chila la calle. Está por aquí. Es un poquito así... De barrio chungo, ¿no? Que se ve así como... No sé. Yo lo veo como barrio chungo. Los que yo vivo en un barrio de ricos. Que se ve así con pintaca, sin... Con tantas basuras y eso... Como de zonas y... Pero no, hay mucha gente. Hola. Necesito un solo viaje. Soy estudiante. ¿El estudiante es un estudiante? Anda ya. Venga con el rollo. Tinc, tan, tún. Tinc. Y voy a ficar la breva. Como me hacen ellos a mí. Que se quedan un rato parados. Tinc, tan, pum. Otro cuento Pokémon. Venga, vámonos. A ver lo que nos pasa por aquí, por este lado. Ahí veo como una curvilla ahí rara. Estoy mirando el GPS. O sea, pedazo de tablet que hay ahí. Stadion. Stadion. Y ahí va otra. Canijillas. Canijillas. Ahora nos metemos otra vez por aquí. Oye, ahora... No veo el... ¿Recordáis que ese día el autobús atravesaba... Los de semáforo? Esto. Que tenía las lucecitas. Ahora no se... Ahora... Ah, ahora sí, 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 se ve. Sí, se ve, sí, se ve. Vale, se da el paso por un tubo. Nosotros tiramos por aquí rápidamente. Esquivando para que no esto... No venga ninguno por ahí. Por el espejo retrovisor no se aprecia a nadie. Y esperemos que negue algún coche. No, no hay. Vale, aquí... Pim, pam, pum. Estoy mirando el móvil porque me ha saltado. Vale, no. No hay nada importante. Vamos. ¿Puedes darme un paso normal para el resto de la semana? Yo voy a ir muy bien, rubia... Rubia, esto sí que está bien hecha. Vale, eh... Uno normal, semanal. Mi alma, yo por mí te regalaba el ticket. Guapa. Agua, son 33. Eh... 34, 35... 36, 37... 38, 39... 40... 41, 22... 43, 44... 56... 37, 28... 49... Y 50. Y te regalo un euro. Porque te quiero. Porque eres muy guapa. Mierda, venga. Hasta luego. Te invito a café. Soy un poco pelota. De la ahí de la rubia, pero es que... Está bien hecha, tío. Mira, viene de la ambulancia, en plan... Para matar a alguien. No sé, para si se ve... Lo veo yo como más amplio... Next stop, Garrison Lane. Garrison Lane. Venga, vámonos. Ya está cogiendo Pokémon, ¿no? No. Que lo venga, vamos. Está en verde, ¿no? Sí, está en verde. Uy, la abuela. Uy, la abuela. Uy, la abuela. En verde, en verde. Corre, vamos. Está en verde. Lo que pasa es que al tenerla esta vista así... Le he hecho menos cuenta al GPS este de que está allí... A oleo, pero bueno. Tampoco... No le he hecho cuenta. Tiene que... Estoy mirando más el mapa. O sea, el... Lo que es el... Lo que hay alrededor. Ahí está, vean. A ver si no se ha bajado la rubia. Hostia, hay dos, dos. Dos gemelas. Pues esa me ha colado porque yo no me había visto. Voy a dar pelirroa bailando ahí. Otro estudiante, en serio. Estudiante, tío. Estudiante, estudiante... Que no estudian... Estudian... Vámonos. Ahí he puesto algo de una parada. Madre mía, estoy... Está el juego espletórico, eh. Poniéndome cosas raras ahí. ¡Ay, no! Mierda. Ferdinand Street. Nos paramos aquí. Venga, vámonos. Por cierto, alguien me dijo que pusiera la radio. Que pusiera la radio. Aquí la radio... Está aquí arriba, ¿eh? Estoy en el hotel. Segundo email. Todo el equipo. Hablamos luego. ¿Vale? ¿Vale? Tendré que meter canciones, ¿no? Porque... ¡No funciona! Tendré que meter canciones o algo, me imagino yo. No voy a poner la radio. Lo miraré. Y la gente... Juan, tú nunca miras nada, tío. Siempre igual. Vas a mirar radio. Vas a mirar esto. Mira el culo de la pelirroja. Pero la radio, no. Madre mía. No sé, yo es que me... Es que de verdad, yo tengo un radio en el coche. Y cuando voy conduciendo... No es que me ponga a hablar, ¿no? No me pongo a hablar como ahora aquí que estoy hablando del juego, ¿no? Pero... Pero sí que... Sí que me pongo... O sea, no pongo el radio. Yo cojo, voy conduciendo y... Y se me va la pinza, voy conduciendo, pim, pim, pa'lante y no... Y no me pongo música. No soy el típico que va con el radio. Mira la terracita, qué guay. No soy el típico que pone el radio y pim, 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 pim. Principalmente porque... Es que no me da... Lo pongo el radio y siempre voy a alguien al lado. Mira, pelirroja. Mira la... Mira la... Tres estudiantes. Mira la maestra, lo va a comprar a tu hija. Vale, me da cinco. Yo te doy cinco. Cinco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco de Dios soy! Perdonadme, pero estoy un poquito guarrocete. ¡Venga, abono! ¿En serio? Puerta bloqueada. Ya me están tocando a mí... Verá, verá. ¡A ver! ¡Qué mierda está en la puerta! ¡Ah! Perdone, señorita. Te toco una teta. ¡Ah! ¡Te coge la teta! A ver si funciona esto. Si funciona. Vamos a sentarnos. Está cerrado, ¿no? Este juego es un poco pervertido. Señora, ¿se puede quitar usted de ahí? Próxima parada. Churnorri Street. Venga, vámonos para la ciudad de Churnorri. O sea, para el barrio de Churnorri, perdón. Uy, ¿qué le pasa? Está muy bien, está esperando ahí. ¡Adiós, mi alma! En verde, vamos. Y cuántas mujeres hay aquí, ¿no? En esta zona, ¿no? Madre mía, tío. Me van a llamar el acosador. Pero aquí, es verdad. Hay que... Muchas mujeres sensuales. Mira, otra vez. La misma. Otra vez la misma. Intermitente. Venga, otra. Ah, la de rojo. Si es que lo hacen para ponerme malo, tío. Venga, adiós. Mira, se están funcionando. Ahí viene la de rojo. Pídeme un ticket. Vale, guapa. A ver, un viaje normal. Ahí lo tienes. Eh, me da cinco euros. Yo te doy ocho. Mira, más. Yo te doy ochenta. Ahí, yo te doy dos con ochenta. Adiós. ¡Vámonos! Estoy muy contento, tío. Estoy muy contento porque me están tocando muchas mujeres en mi autobús. Es el autobús del amor. Por su una parada. ¿A dónde ha dicho University, no? Algo se ha dicho, ¿no? University. Eh, está el viejo borracho. Está el viejo borracho que siempre me amenaza de muerte. Te odio. Mira, también la persona me coge Pokémon. ¡Vámonos! Pipiripipipi. A ver ahora. ¿Cuántas paradas nos quedan? Porque creo que nos quedan... Ya nos quedan pocas. Ahí sí nos toca la rubia o la pelirroa. Es la próxima. Eh, tenemos que tirarnos por aquí. Viene un coche. A toda velocidad. Le cortaré el rollo por aquí. Ahí. Tú no pasas. Me pongo a freno de mano para que no haya problemas. Qué bonito mi autobús Parece una galleta gigante Lo he puesto así en lo de la publicidad Y digo, tío, este es Un autobús de un pervertido Muy grande Yo veo el autobús este Lo último que pensaría que es un autobús de la ciudad De transporte Empezaría, digo, mira, es un autobús de publicidad De esto de que venden galletas o algo Muy raro, tío Y si te das cuenta, todo el mundo con los móviles, tío Las dos personas que llevo Tres Tres personas que llevo ahí Son tres, ¿no? Vámonos Es más difícil manejarlo así Que de la otra manera ¡Wow! Que me salto una parada ¿Esto es una parada? Sí, tío, era una parada ¿Dónde están bajando? ¿Puedes ayudarme con el check-in? ¿Tú querés? ¿Róbense el dinero o qué? A ver Viaje Dejemos que darle cinco Y ¡BAM! Venga ¡Tú tí que es pringado! Venga, vámonos Pim, pam, pum, pim Y zumbamos Uy, madre mía Pues no había ninguna Ha entrado una vieja y un tío Que os sepáis, ¿eh? Ya no te pongas más, mueres Que eres un pepe, tío Le tocas los pechotes Nos han bajado, ¿no? Las guapísimas Vamos por aquí Por aquí Hay gente sentada y esperando en el banco Ahí está Ahí está Lo más bonito Venga, vente para acá, ven Guapa En serio No me va a decir ticket ni nada Ahí hay un hombre que va a entrar Que lo estoy viendo Ya no hay más nadie, ¿no? Vamos bien de tiempo El coche se espera Sí, se espera Espera porque si no Es que se va a llevar un bimbazo Por mi parte Y ahora tenemos que ir a por aquí Wow, tío Estas callecitas así mola Me arrepentiré de las palabras Que digo el día de mañana Pero me mola Madre mía Las furgonetas ahí Las fragonetas esas No molan Ahí aún se da el paso Pero yo como llevo un bicho Tan grande Como que me la pela Y que Hola Uy Hola 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 Señorita Perdonarme De verdad Me quedo impresionado Adiós, abuela Ven para acá Morena Morena mía Pídeme un ticket Me te va a po' culo Vamos No hay nadie No hay nadie Había dos personas Ahí nada más Vale Ahora todo erecto Y vamos que nos vamos La esquina de Churnorri Vamos Ese día Este va a ser el último O sea La última parada Así que Venga Vamos Aligerando Que era un día Madre mía Este viaje Ha sido el más El más bonito Porque he visto Muchas mujeres Había muchas mujeres Por aquí Y me ha dado Mucha alegría Vamos allá Ponemos por aquí Y paramos Hay un botón aquí Este va Ahí va Mira Adiós Guapa Si va a dar la vuelta Iba a verme Esto de aquí Bueno Pues nada chavales Le voy de aquí a intro Vamos a ver la pasta Que he ganado Voy por delante Madre mía Ya le he ganado A Zaun Martínez Es que Soy la maravilla Vale Menfi Muy avanzado Menfi También está ganando pasta Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Pim Pam Pum Pim Pum 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 Habemos ganado 32.000 Más que la otra vez Se me está bajando la deuda Mua 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 Me desbloqueado Un pulmón No sé Qué Parece Un pulmón Una mancha Guarrindonga Un conductor Nuevo Y un nuevo Anuncio La gotita de agua Vale Perfecto Pues vamos aquí Bueno como esto no lo he desbloqueado Ni la otra vez Ni ahora tampoco Porque he puesto uno nuevo O sea He creado una ruta ahí Para ganar pasta Porque necesitamos dinero Para Para el tema de los autobuses Y bueno Que nada chavales Espero que os haya gustado el gameplay Besitos sensuales a todos Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un like siempre ayuda Venga Adiós Adiós Pá Gracias por ver el video.